11 preguntas para cada uno, el 11 ideal, no se puede evadir la respuesta, no puedes decir, no, yo quiero agregar esta opción y se tiene que contestar tocando la pantalla, ¿eh? Empezamos con Pepe Cardoso, a ver, ¿quién es mejor directivo? Alberto de la Torre, Rafael Ebrija o Chucho Martínez. Con Alberto de la Torre no trabajé ni con Jesús, sé que son muy buenos directivos, con Rafa estuvimos mucho tiempo trabajando. Rafa Ebrija, perfecto. Vamos con la segunda para Pepe Cardoso. Pero, ¿a quién contratarías primero? ¿A Guiñac, a Bocelli o a Oribe para tu equipo? A Guiñac. A Guiñac. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.